Pero a este mundo de luz se le contrapone un mundo invisible de maldad, comandado por Satanás y sus demonios. Este plano está minado de ángeles rebeldes, espíritus malvados y perversas entidades que llevan adelante un plan de destrucción para la humanidad. La Bídea, hace miles de años, ya revelaba esta constante lucha entre el bien y el mal. En el plano espiritual e invisible, Satanás y sus ángeles rebeldes tienen la capacidad de interferir, de forma física, con distintos tipos de manifestaciones para engañar a las personas. Cada día vemos que los gobiernos están desclasificando una gran cantidad de testimonios, información y pruebas que tienen sobre ovnis que no pueden explicar e incluso con pruebas. De cuerpos biológicos, de seres que no son de este mundo. Estos seres no pertenecen a una sociedad o comunidad de otro planeta, sino una manifestación física y tangible de este mundo sobrenatural de maldad. La Bídea siempre ha revelado este mundo con muchas historias e incluso Jesús de Nazaret. Lo mencionó varias veces y él mismo tuvo un encuentro con Satanás cara a cara. Los seres angelicales o los seres demoníacos pueden hacerse visibles en forma de visión espiritual o pueden hacerse tangibles en forma humana o en cualquier otra forma física. Palpable. Nada de todo esto es casualidad, se trata de un plan que se está orquestando desde hace siglos para lo que la Bídea llama los últimos tiempos. A partir de ahora, con una mayor frecuencia, verás en distintos medios de comunicación. Masivos, testimonios y pruebas donde los gobiernos y científicos revelarán todas estas. Manifestaciones demoníacas que están preparando el camino para que el mundo crea en un nuevo. Sistema global de gobierno que dominará las naciones en un futuro no muy lejano. Muchas personas han dado testimonio de cómo han sido ayudadas por los ángeles en forma visible, algunas veces en forma de persona humana y otras veces en forma celestial. En Hebreos 132 dice no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos porque algunos que lo han hecho, han hospedado ángeles sin darse cuenta. Aquí vemos cómo los ángeles se tornen en forma humana para ayudar a las personas, en algunos casos, sin siquiera la persona se da cuenta que era un ángel. Y también vemos cómo Satanás se disfraza de ángel de luz. Veamos 2 Corintio, versículo 14. Y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. La vida en nombra señales en el cielo y batallas en los cielos. Veamos algunos pasajes que nos aclaran más sobre este tema. En Efesios 612 se describe la guerra espiritual. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Estos poderes se han mostrado visibles y tangibles en forma de seres de otro planeta, pero en verdad son meros engañadores de Satanás que están llevando adelante un plano oscuro. Cuando Satanás enfrentó a Jesús, luego de haber estado en el desierto 40 días, lo intentó intentando engañarlo para que se rendiera ante él, y le dijo a Jesús que tenía autoridad sobre gobiernos y reinos. Podemos ver este suceso, en Lucas 4, y la revelación de Satanás que le dice en él. Versículo V a un mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Lucas 4 del verso V al séptimo. Aquí vemos la gran influencia y poder que tiene Satanás en los gobiernos del mundo. A tal punto es así, que pretendía engañar al mismo Jesús con esta tentación de intercambiar esos reinos a cambio de ser adorado. Esto mismo, no debemos sorprendernos acerca de quien está detrás de estas manifestaciones. Con el fin de alejar a las personas de Dios y manipularlos. Haciendo creer al mundo que estas supuestas inteligencias interplanetarias son las que ayudarán o traerán respuestas a la humanidad. Cuando Jesús fue consultado por sus discípulos acerca de los tiempos finales, también se refirió a ciertas señales que ocurrirían en el cielo. En ese tiempo no era fácil de entender, pero él explicó sobre el futuro y nombró varias. Cosas que sucederían como señales claras de los tiempos finales. Esta fue la respuesta de Jesús. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá. Grandes terremotos y en diferentes lugares, hambre y pestilencias, y habrá terror y. Grandes señales del cielo. Lucas capítulo 21, versículos 10 a 11. Podemos entender fácilmente las guerras y catástrofes naturales, pero en cuanto a la expresión, grandes señales en el cielo, algunos han interpretado que se puede tratar de lunas oujas, equites o meteoritos que caen sobre la tierra, pero en este caso. Podemos sumarle la visualización de ovnis que son manifestaciones de seres sobrenaturales. Que se hacen visibles en los cielos ante los ojos físicos. Y estoy convencido que aún veremos muchas cosas que. En el libro del profeta Daniel, a lo largo del capítulo 10, nos muestra un encuentro. Con un poderoso ángel de Dios, que se presenta ante él, para darle un mensaje sobre los. TIEMPOS FINALES Del versículo 4 a 9, podemos ver como un ser sobrenatural, que se le presenta a Daniel. Lo dejó sin fuerzas y absolutamente asombrado por su apariencia. Por supuesto que era un enviado de Dios, para darle un importante mensaje. Por lo llamativo, es que describe una batalla previa, que debió enfrentar antes de poder. Dejarle la respuesta al profeta. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento vi a humillarte de él. Ante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante veintiún días el espíritu príncipe de él. Reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu. Príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta. Visión se trata de un tiempo aún por venir. Daniel capítulo 10 del verso 12 al 14. De la misma manera, podemos comprender el por qué las personas que analizan estos movimientos. De hipnosis muchos de ellos, pilotos de avión, ingenieros, militares o científicos. Cuando observan los movimientos extremadamente acelerados e incluso traslaciones donde intermitentemente. Parecen desaparecer y aparecer a cientos de millas detectados por radares. No encuentran explicación como esto puede suceder. Las explicaciones que ellos no son seres naturales, sino sobrenaturales, que están más allá. De nuestras leyes físicas. Ahora bien, ¿qué conexión tiene esto con los tiempos finales? Como la mayoría de los cristianos saben, Jesús dijo que volvería a la tierra para gobernarla. Lo que conocemos como la segunda venida de Cristo. Pero antes de que esta nueva era comience, sucederán una serie de acontecimientos, llamados. Los tiempos del fin, que no significan la destrucción del mundo, sino un cambio total. De era y del orden mundial tal como lo conocemos ahora. El pueblo judío que está esperando al Mesías todavía y que ha rechazado al verdadero Salvador. Que fue Jesús de Nazaret, será engañado por unos años, por un ser enviado por el mismo. Infierno, que aparentará soluciones para la humanidad. Pero en verdad será un anticristo que gobernará desde un gobierno global y sumirá a la humanidad. En un difícil tiempo de angustia, más conocido como la gran tribulación. Al principio, el anticristo vendrá como un gobernador que traerá paz, pero luego, solo. Intentará someter a la humanidad hacia un control total y exigirá adoración hacia sí mismo. 2 Tesalonicenses 2, 9 a 12 habla de un gran engaño que Dios enviará en los últimos tiempos, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Primero, está claro que este gran engaño tendrá lugar durante el tiempo de aquel malvado, 2 Tesalonicenses 2, 8, también llamado el anticristo o la bestia en otras partes de la escritura, Apocalipsis 13. Él es a quien Jesús matará con el espíritu de su boca, 2 Tesalonicenses 2, 8, Apocalipsis 19, 15. Segundo, el que Dios envíe un engaño es solo parte de la historia. Otros dos aspectos son claros. Satanás está involucrado 2 Tesalonicenses 2, 9, y este engaño se aplica a aquellos que no creyeron a la verdad. 12 es incorrecto simplemente decir que Dios engaña a estas personas. Más bien, aquellos que están influenciados por Satanás y no creen, están entre aquellos que aceptan el engaño que Dios enviará al mundo durante este tiempo. Dios desea que todos se salven, 1 Timoteo 2, 4. Tercero, este gran engaño también se producirá durante el tiempo en que muchos se rebelarán contra Dios. 2 Tesalonicenses 2, 3 dice, Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El anticristo se levantará y muchos se unirán a él en rebelión contra Dios. Cuarto, las personas serán engañadas durante este tiempo por el poder de Satanás y los falsos milagros. 2 Tesalonicenses 2, 9 declara, Inico cuyo apenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En Apocalipsis 13, 3 a 4 hay otra predicción de que esto ocurrirá. El anticristo parecerá morir o acercarse a la muerte, pero será sanado, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Muchos serán engañados para adorar al anticristo como resultado. Este gran engaño que Dios enviará es algo que servirá como parte del juicio general de Dios sobre la tierra durante el periodo de tribulación de siete años después del rapto de los creyentes al cielo, 1 Corintios 15, 51 a 58, 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18. Los que permanecen en la tierra vivirán bajo la tiranía del anticristo, experimentarán muchos juicios, y muchos creerán en el anticristo y lo adorarán. Sin embargo, incluso hoy, muchos rechazan a Cristo y creen en las mentiras de Satanás. Dios nos llama a confesar a Jesús como Señor y creer en Él como el Hijo de Dios resucitado, Romanos 10, 9. Solo entonces experimentamos la vida cambiada que Jesús da y escapamos de las mentiras de Satanás. Querido amigo y amiga, si nunca has conocido todo el amor que Dios nos ha mostrado, por medio de su Hijo Jesús, te invito a que recibas a Jesús en tu corazón como tu Salvador. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Te deseo que mis videos te sean de bendición y puedas escuchar siempre la palabra de Dios. Reciban un fuerte abrazo de partes de eventos de los últimos días. Y las señales del fin. Es un canal que te comparte la Santa Biblia palabra de nuestro Dios y del Señor Jesucristo y te informa de las novedades.